Música Otra vez wey El barco está siempre pentejo wey Que pentejo De la carroza Wey Otra vez Te cogeo mal el juego otra vez Le veo un ataúd, le estoy viendo el ataúd ahí atrás, wey No mames, Marco, estás bien, wey Juega rancones en un prius este, wey Casi nunca van Allá va volando ¿Qué pasó? Nooo, me pasó Se me pegó la carrosa este, wey Ay, lo bueno que la controle Si la puedes hacer, Marco Contrólalo tú con el joystick Es Micaelo, alguien, wey ¿Y yo? Adiós Chau, Gini ¿No te viste ahí? No mames, mira la carrosa de este, wey De atrás No te pinche Micaelo, wey No mames, pinche zapatito Te doy una vuelta, wey Para que veas que se siente Te me sacaste la otra, wey Oh, de que sirve frenar si el carro no frena, wey Ah, gracias, gracias Nooo, me caí Aquí viene la carroza, wey Ah, pinche carroza Chau, me quedes loco En este tunel me hiciste como una carrera de meteoro Aquí si fuere la carcachita En colores, no se ve nada, wey Nos atoramos yo en Micaelo Ay pinche carroza Que buenos frenos que se ve Aquí no se puede Chingada me quedé sin viaja Ah, es que tenemos que chocar en el de la izquierda Ay, que el buey se quedo atorado Uy, que vuelo Ey, Daniel, me espera que... ...te llevo al muerto Aquí sigue puro tubo psicodélico A este bato le gustan mucho los tubitos Este pinche mi caero me quiso chocar Ay, pensé que era alguien eso Mira, anda pichiqui Wey, espérense un poquito pa' ir juntos ...todo, wey, que la carrera se ponga chila Ay, ya te... me despegué No, un suspendidor ya andaba Vente, aquí sigue Ahorita nos vamos a alcanzar en la acrobacia ¿Qué pedo, wey? No, a veces no me quedo atorado yo Imagina que gané con la carrera Ey, se me movió ahí un poquito No ganaría, wey, porque es trampa Otra vez, wey chueco Uff, ya no pude contrarre ¿Cuántas puertas son, wey? Son dos, creo Sí, dos Ya estoy yo en la segunda Wey, este tubo parece que a nadie es drogado Oh mames, mi caelo, el marcus te va ganando con la carcacha ¿Dónde, wey? Me pasó lo que al Adrián ¿Dónde, wey? Que te va ganando el marcus con la carrocita esa Sí, qué vergüenza, mi caerlo Ya lo pasé Ya lo pasé Ay, ay, ya lo de repente No llegué, no es el pedo ¿Me ves, Adrián? No, no está bajo Se llama karma Pero el marcus no cuenta Al entrar al tubo Me hizo lo mismo que yo te hace rato que me aventó para abajo No, no, no está culero ¿Ya se pasaron la acrobacia? Ya, yo ya No, no está Creo que nos íbamos a alcanzar ahí Oye, aquí me queda a otro lado Ah, hay unos frenadores Hace rato no me frenó nada Eh, si me puede pasar la acrobacia Pues está bien, bien por ti Felicidades, wey Que Dios te bendiga, mi niño Dile al creador, que si se puede con carcachas Que no es necesario un panco Ahora con animales, con burros Con un caballo Pues nomas se lo tienes que pasar caminando el marco Que agresivo este wey No, haganme este vergüenza wey, wey último Te va ganando el marco, no puede ser Con la carroza wey Humillalo marco, humillalo Ahí wey Trae al mortito allá atrás wey, pero va en buquita Es que la parada le da mierda wey Velocidad espiritual Si, trae más punta de peso wey Mira, que le va a parecer a su izquierda No lo digo yo, lo especifica Vesido marco wey A ver chequele otra vez al izquierdo, a ver a ver Le voy a ganar a Daniel creo wey A ver, deja chequele No, no salió nada wey Checale mi wey, checale Ah, que eso se acabó seguro No, no salió nada wey Y con vuelta rápida al vato Tómala papá Ah cabrón Pinche carro de Daniel corre Jajajaja El marco, el Dani se están rebase y rebase, aquí me abresen las posiciones Cuidado LiGo acabó Che carcalla neta wey Ja jajajajajaj Paque nos haces cojer carro ya, ve Ah, que pasó? Pourquoi frena? Güey eh, cause puse a par A mit&m dame me freno Ah, y unos frenos ahi o que U Erm Влад wey wey No me dejas elevar Julio, ¿no hablas o qué? No, güey, es que estoy concentrado y todo, pero no quería quedar en... ¿Puedo creer, güey? Primera carrera que van a acabar todos. ¿Es cierto? Mira. Con el zapatito entré patinando, ¿viste? Los más cuatro oigo, güey. Mira, aplausos para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!